El delegado de Medio Ambiente, Juan Serván y técnicos de Andel han asistido a una sesión informativa sobre el proyecto Coemprende, una iniciativa impulsada por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y la Fundación Andanatura, con la colaboración de la obra social La Caixa para el fomento de la creación de empresas en torno a los montes públicos de Andalucía. A través de este proyecto se facilita la formación necesaria y el asesoramiento personalizado para poner en marcha empresas relacionadas con el medio natural y paisajístico, turismo activo, trabajo forestal, alojamientos rurales, artesanía alimentaria y cualquier otra idea de negocio basada en los recursos de los montes públicos de Andalucía. Todas las actuaciones son gratuitas y están dirigidas preferentemente a desempleados, jóvenes, mujeres y mayores de 45 años que quieran ligarse profesionalmente a las oportunidades que ofrecen los montes públicos y también se dirige a empresas que quieran iniciar una nueva línea de negocio distinta a la que ya tienen. El plazo de inscripción para los interesados termina el 5 de abril en la web www.coemprende.es. Se han habilitado los procedimientos de inscripción a través de un pequeño formulario directamente en la web o descargando la ficha de inscripción que luego puede enviarse por correo electrónico a registro arroba coemprende.es. El proyecto consta de tres fases. Una primera fase formativa con cuatro talleres sobre modelo de negocio, cultura financiera en pymes, cómo acceder a los recursos públicos y emprendimiento. Estos talleres presenciales serán complementados con formación a distancia online que permitirán a los alumnos profundizar en aquellas oportunidades que puedan aprovechar los montes públicos y los espacios naturales como fuente de riqueza y empleo. Tanto el concejal de Medio Ambiente, Juan José Serván, como la concejal de Andel, Belén Jiménez, consideran esta iniciativa una excelente oportunidad para todos aquellos ciudadanos que posean una idea de negocio en este ámbito y que necesiten un impulso y acompañamiento para llevarla a cabo. Todos los detalles sobre el proyecto, sobre la participación en el mismo